bolitas de queso de cabra y nuez para nuestra receta vamos a necesitar queso de cabra con el cual vamos a formar bolitas de aproximadamente tres centímetros de diámetro y las cubrimos con nuez molida para servir acompañamos con mermelada de cebolla mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota